Más de 100 años evolucionando y creciendo de vuestra mano. Por nuestra mejora continua, podemos ofrecerte las soluciones que necesitas en tu día a día. Telefonía móvil, mejoras agrícolas, energía inteligente renovable y electricidad. Innovación del Condado de Huelva para el mundo. Por vuestro apoyo, lo hemos conseguido. Grupo CEXA. Evolucionar para crecer. Inercia Smart Grid y CEXA Telecom patrocinan este espacio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Pues en este triduo pascual que hemos comenzado esta tarde con los oficios del Jueves Santo, un día tan importante para toda la cristiandad, especialmente también para los sacerdotes, porque es la institución de la Eucaristía, del Sacramento del Amor y la institución del sacerdocio. Vamos a ofrecer la salve de esta noche por todos los enfermos afectados por esta pandemia, por los que han perdido la vida, por todas las personas que han tenido que despedir en condiciones tan duras a sus familiares. Pedimos también especialmente por todas las autoridades, nuestros sanitarios, farmacéuticos, los empleados de los supermercados, de las pequeñas tiendas, todas las personas que están trabajando en la limpieza de los pueblos, todas aquellas personas, no queremos dejar a nadie detrás, que están haciendo que, a pesar de esto que estamos viviendo todos juntos, pues nuestro país siga marchando, siga marchando adelante, especialmente nuestro pueblo de Almonte. Y vamos a ofrecer la salve también de una manera muy especial por nuestro obispo, don José, por todos los sacerdotes de nuestra diócesis, en particular por los sacerdotes que pasaron por aquí, por Almonte, los que ya se fueron a la marisma eterna con ella a contemplar y adorar al Pastor Divino por toda la eternidad. Y pedimos por nuestro seminario, le pedimos a ella que nos regale muchas y santas vocaciones. Antes de comenzar la oración, pues solamente hacer una breve explicación. Ya a partir de esta tarde, cuando han repicado las campanas, es la última vez, hasta el sábado por la noche, la Vigilia Pascual, donde escucharemos las campanas. Así que nos extrañe que no se anuncie la salve, que continuará, que no nos extrañe que nos escuchemos las campanas que todos los días nuestro sacristán pone para avisarnos de que tenemos que prepararnos para el encuentro con nuestra madre y patrona del Rocío. Así que también comentar que sí haremos la salve, pero como es lógico, no se dirán los vivas, que cada uno en su corazón aproveche ese silencio después de la salve para darle gracias a ella, para implorar que nos mire con ojos de misericordia como viene haciendo desde tantos siglos atrás. Pues vamos a hacer ahora todos esa oración de la salve tan querida por nuestro pueblo y tan apreciada por nuestra madre. Dios te salve, reina y madre, de misericordia, vida y dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve, reina y dulzura, Dios te salve, a ti llamamos, lo desterrado, hijo de edad, a ti suspiramos. Amamos y llorando, en este valle de la divina, que ame, señora, abogada nuestra. Vuelve a nosotros esos tus ojos, misericordioso, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nos, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Amén, Jesús. Amén. Oremos. Amén. Oh, Dios, que has querido honrar a la Santísima Virgen, Madre de tu Hijo, bajo la vocación del Rocío. Te rogamos, nos concedas a cuantos la proclamamos, nuestra Madre Amantísima y Celestial Patrona de Almonte, que descienda sobre nosotros el rocío de tu Espíritu, para que nos mantenga en la fidelidad del Evangelio y poder alcanzar así los gozos eternos, por Jesucristo nuestro Señor. Ahora, en silencio, un momentito, vamos a darle gracias a nuestra Madre y vamos a pedirle a ella misericordia para que esta pandemia se acabe pronto, para que ella interceda ante el Pastor Divino, para que dé fuerza y esperanza a todos los familiares que han perdido a seres queridos y los despiden en circunstancias tan difíciles, y especialmente, pues, la salud, la paz, la justicia y el amor para nuestra Nación. Y también para todos los que trabajan en primera línea con esta enfermedad, que ella los sostenga y los guarde siempre bajo su manto. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Pues, buen triduo pascual, que lleguemos todos a la Pascua verdaderamente, resucitados interiormente, para poder cantarle a ella los mejores piropos. Buenas noches a todos. Podéis ir en paz. Gracias. 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 Gracias.